Presentamos los alimentos ricos en colágeno. Además de sus beneficios para la belleza, el colágeno también es muy importante para los cartílagos, los tejidos y estructuras que reducen el atrito entre los huesos. Los alimentos no ofrecen colágeno puro sin más, sino que materia prima para que se fabriquen las fibras de colágeno. Siendo así, debes aportar que en algunas parejas de alimentos son las combinaciones perfectas para ayudar a la fabricación de este colágeno, como por ejemplo, el filete de ternera con el zumo de naranja. La proteína acompañada de una gran fuente de vitamina C apoyará el proceso y la formación del colágeno. El pollo y el tomate. Para que el pollo termine formando colágeno debe ser acompañado de tomate cherry que contiene vitaminas A y C. Adicionalmente también frutas, porque las frutas con alto contenido de vitamina C contribuyen en la producción de colágeno. Consuma fresas, naranjas, toronjas, kiwis, limones, moras, grosellas, arándanos, ciruelas, bayas, higos morados, uvas moradas, papayas, entre otros. Recuerde que el tomate es una fuente muy buena. Vegetales. Al igual que las frutas, las mejores opciones de vegetales para ayudar a la producción de colágeno son aquellos altos en vitamina C y vitamina K. Atención con esto, pimientos rojos, tomates, brócoli, coles de Brusela, col rizada, espinaca, remolacha, berenjena, espárrago morado, col, escarola y coliflor. Y recuerde también, los ácidos grasos. Los alimentos que contienen ácidos grasos omega 3 son perfectos para aumentar los niveles de colágeno. Los alimentos como el salmón, bacalao, nueces, tienen una abundancia de ácidos grasos que ayudan a mantener la piel sana, suave y joven, combatiendo el envejecimiento y las arrugas. Sea joven, aliméntase bien.